La primera masacre en una escuela en Estados Unidos, la cual dejó 37 víctimas, y todo esto fue causado a manos de dos jóvenes de 17 y 18 años. Pero lo más perturbador de todo esto es que después de esta masacre, en vez de quedar todo este mal recuerdo en el pasado, se convirtió en una problemática social con más de 60 tiroteos en escuelas actualmente en Estados Unidos. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Como ya se dieron cuenta por la introducción, vamos a estar hablando de un tema, la verdad, bastante serio. Vamos a estar hablando de la masacre de Columbay, el cual era un colegio en Estados Unidos, y es el primer registro que existe de estos tiroteos. Pero obviamente, sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y pues nada, comencemos con estos datos curiosos que la verdad el día de hoy están bastante tristes e impactantes. Comencemos. Bueno, en esta masacre es importante hablar de los dos autores de toda esta historia, los cuales son Dylan y Eric, los cuales eran estudiantes de esta escuela, pero constantemente eran rechazados y recibían burlas por parte de sus compañeros y los equipos deportivos de la misma. Esos chicos eran aficionados a los videojuegos y una de sus pasiones, por decirlo así, era fabricar bombas caseras. O sea, desde ahí ya todo mal. Al igual, estos chicos en algún momento llegaron a manifestar que soñaban con chocar un avión contra edificios, eran fieles seguidores de Hitler y todo lo relacionado con lo gótico. Eric y Dylan, con tan solo 17 y 18 años, llevaban aproximadamente un año planeando cómo iba a suceder toda esta masacre, reuniendo armas y creando distintas bombas para explotar dentro de esta escuela. Estos chicos decidieron empezar a grabar como todo su proceso, empezaron a grabarse diciendo qué era lo que querían hacer. En estos videos se logra ver que tenían muy claro que iban a cometer un delito. Sentían que al hacer esto, iban a sentir placer, emoción y eso era lo que ellos en realidad querían lograr. Algo que los motivaba más era sobre todo la venganza hacia sus compañeros, los cuales se burlaban de ellos, que sobre todo eran de los equipos deportivos. El plan inicial era hacer la masacre y después de esto terminar con la vida de ellos. Llegando así el 20 de abril de 1999, el mismo día del nacimiento de Hitler, estos chicos llegan a la escuela y en la cafetería dejan dos maletas, las cuales están repletas de bombas caseras, y salen de ella con distintas armas y lo que empiezan a hacer es básicamente a lastimar y a quitarle la vida a sus compañeros que se encuentran como en la parte de afuera de la escuela. El plan de ellos era que estas dos maletas explotaran, causaran muchas más muertes, lo cual afortunadamente no pasó, estas bombas nunca se detonaron. Ellos al escuchar que esto no pasó decidieron entrar a la escuela, entrar a la cafetería, y al darse cuenta que no había pasado lo que ellos habían planeado, simplemente empezaron pues a hacer las cosas ellos mismos, ustedes ya me entienden. Estos chicos lo que empezaron a hacer fue caminar en la escuela y empezar a lanzar sus bombas, las cuales ellos habían fabricado, y disparar a cualquier persona que se les atravesara. Para este momento, en Estados Unidos, esto no era un tema que fuera un problema, por lo cual muchos estudiantes y profesores simplemente pensaban que eran ruidos que estaban haciendo los compañeros, pero pues que no era nada grave, por lo cual muchos estudiantes siguieron tomando sus clases totalmente normal y los profesores igual. Después de esto, uno de los estudiantes tuvo la oportunidad de llamar al 911 y hacer que la policía llegara hasta la escuela. Claramente, Eric y Dylan lo que estaban era buscando a los atletas del colegio, los cuales eran los que siempre les hacían bullying. Al momento de encontrarlos, pues terminaron con la vida de casi todos. Para este momento, ya llevaban un total de 10 personas a las cuales ya le habían quitado la vida, y más de 19 personas heridas, entre compañeros y profesores. Entre toda esta masacre, solo dos personas, Eric y Dylan, les perdonaron la vida, los cuales eran dos amigos muy cercanos de ellos, a los cuales a uno le avisaron antes de que comenzara todo, que lo mejor era que se fuera de la escuela, lo cual a este chico les hizo caso y se fue, y al otro se lo encontraron en medio del tiroteo, y simplemente dijeron como, mire, párese y váyase de acá. Después de esto, se cree que ellos siguieron disparando sin un objetivo específico, como que ya habían cumplido su cometido, ya le habían quitado la vida a las personas que lo querían hacer, simplemente siguieron disparando al aire, como prácticamente ya aburridos, y siguieron caminando hasta que llegó la policía. Muchos de los jóvenes que se lograron salvar después de este atentado, es porque se hicieron los muertos, y estos dos chicos lo creyeron y nos lo siguieron lastimando. Después de dos horas de estos jóvenes estar disparando y estar por el colegio, ya había llegado la policía, ya habían tenido un intercambio de disparos con la policía, los cuales no habían sido para nada efectivos, ni la policía hacia ellos, ni ellos hacia la policía. Estos chicos deciden quitarse la vida, y cada uno lo hace disparándose con su propia arma en la cabeza. Uno lo hace directamente desde su boca y el otro sí en la cabeza. En este atentado perdieron la vida 13 personas, entre esas 12 estudiantes y un profesor. Pero lo más triste de todo esto es que entre las historias de las personas heridas, que fueron más de 37, se encuentra la historia de Kelsey, la cual fue sometida a distintas cirugías, después de recibir cuatro disparos, y gracias a la donación de un hueso, se salvó de perder uno de sus brazos. Al igual la historia de Richard Castaldo, el cual recibió ocho disparos, lo cual lo dejó sin movilidad en sus piernas de por vida. Muchos de esos jóvenes que estudiaron en esta escuela, ya al pasar casi 25 años después de esto, han hablado y han contado que han quedado con distintos traumas, depresión, miedos, y muchos de estos llegaron a desarrollar adicciones a las drogas, los cuales también los llevó a perder la vida. Después de este suceso, las escuelas decidieron mejorar su seguridad, poniendo en las entradas de los colegios, detector de metales, policías, y crear simulacros, para los momentos que pase esto, los jóvenes sepan cómo reaccionar y qué deben hacer. Lo triste de toda esta historia, es que a pesar de que se vivió esta masacre en Estados Unidos, llegaron personas las cuales empezaron a glorificar lo que estos dos jóvenes habían hecho, creando redes sociales, páginas de fans, donde subían fotos de ellos, videos de lo que habían hecho, y básicamente diciendo que eran unos mártires, que los admiraban, que querían seguir sus pasos. Desde el 2012 al 2022, 189 tiroteos en distintas escuelas en Estados Unidos, y muchos jóvenes que estaban obsesionados con esta historia, fueron los que llevaron a cabo estos tiroteos, tanto en escuelas como centros comerciales. Para junio del 2023, se registró como el año con más tiroteos, con un total de 61. No sé, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Es una problemática que actualmente sigue en Estados Unidos? Todo el tiempo vemos noticias de que esto sigue y sigue pasando, es un tema que en realidad se le salió totalmente de las manos, comenzó como una masacre, como algo que supuestamente tenía que no volver a repetirse, algo que fue un error, pero lamentablemente lo que siguió pasando es que muchos jóvenes más siguieron sacando su frustración, su rabia por parte del bullying, y distintas más problemáticas, desquitándose con sus compañeros. Se me hace bastante triste la verdad, tanto lo que pasó en ese momento, como lo que ha seguido pasando. Creo que no es bueno y sano para los niños tener esa zozobra o ese miedo en que cualquier momento puede llegar a pasar algo parecido, pero también esto es un mensaje para no al bullying, no al bullying de ninguna manera, ni tanto adultos, ni tanto niños, ni jóvenes, ni para absolutamente nadie. Creo que las bases de todo es el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Pero pues bueno, básicamente esta era la historia que les quería contar el día de hoy. No sé, déjenme en acá abajito sus comentarios, ustedes qué opinan de todo esto, y pues nada, recuerden que se pueden suscribir aquí abajito, es súper fácil, van, se suscriben, activan la campanita roja para que les avise cada vez que subo un nuevo video, y pues nada, les mando un beso enorme, y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao. Chao.